Se me ve mi Superman. Hola Manco, bienvenidos a un nuevo video. El otro día estaba buscando imágenes, videos, si podía ver la serie de Inicial D. Una serie que yo veía que está muy buena. Voy a dejar acá en la pantalla. Y encontré de todo. ¿Qué es Inicial D? Inicial D es una serie de un tipito, un chaboncito, que maneja un Toyota 86. Y el pibe es un experto haciendo derrape. O sea, se va de costadito con el auto y se mete unos derrapes espectaculares. Y dije, ¿yo quiero? ¿Yo quiero eso? No. Yo quiero ser un meme. Está lleno de memes de Inicial D. Como pueden ver acá, yo me conseguí mi Toyota Corolla Trueno. En el 83, porque este juego no tiene 86. Y lo que voy a estar haciendo son algunas carreras para demostrar mis habilidades en el derrape. Me elegí cualquier pista. A ver. Solo me doy como uno de nuestro 86. A los caños. Mirá esta curva, mirá esta curva, mirá esta curva. Se me fue. Lo que tengo que tratar de hacer es frenar sobre la curva y derrapar. Ahí está en otra curva, otra curva. Chocé. Después está en una curva más cerrada. Vamos. No, 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 no. Endereza, endereza. Te das cuenta que estoy tocando las paredes. Voy a hacer dos vueltas por pista, así. Encima corro contra un fantasma ahí. Vale, ahí está. Qué buena curva. Oh, fue una buena curva, fue una buena curva. Qué manco que soy. No puedo ser tan manco. Ahí se viene, se viene, se viene, se viene. No, se me fue, se me fue, se me fue. Bah. Ahí está, ahí está. Qué buena curva. Qué buena curva. Al fin me se dio una. Sí, sí. Sí, sí. no tiene que ser tan difícil de rapar, frenar, doblar y mantenerse dentro de la pista ahí va, sí, 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 vámonos pibes, me salió una básicamente lo que hay que hacer es tratar de dolar antes de la curva que el auto patine y cuando el auto patina supuestamente agarra la recta con más velocidad de salida eso es lo que hay que lograr, a mí no me sale ni en pedo esa fue una buena curva, o sea, fue una mierda, pero fue una buena curva ¡Gracias por ver! ¡Oh, sí! Eso fue un buen derrape ¡Wii! 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 Enderezarte después de la curva, tienes que enderezar Tienes que dolar para el otro lado Esta curva que viene es muy larga, así que no voy a poder Esta tiene que ser buena ¡No! ¡No hay velocidad! ¡No hay espacio para bajar! ¡No hay espacio para bajar! ¡No hay espacio para bajar! ¡No! ¡Ahhh! Prefiero jugar más Eso fue lo mejor que me salió ahora Y bueno gente, eso está por este video Siento que no aprendieron nada sobre los derrapes y cómo se hacen y todas esas cosas Así que voy a estar dejando un video al final de este De gente que sí sabe derrapar Es lo raro En serio Si creen que lo que le hice mal solo con un Toyot86 Déjenme decirles que también le hice mal con un Supra Y le hice muy mal con un Supra Así que nada, eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado el video Y... Nos vemos en la próxima